Ahora lo que quiero es, es el otro top El top de edad ¿Y el top de edad cómo se busca? Ni idea, la verdad, no tengo ni puta idea de... Ah, mirad aquí La persona más joven En Ragged Con 16 años Ice Crow 16 De Kai, Brian, Capi, Tema, Zeus, Filipo, Lucky, Prime Con 17 Son los más jóvenes Que si por ejemplo tú le das Filipo, ¿vale? 17 años Le das aquí Y tiene la cantidad De haber ganado 12.072 dólares A los 17 años, ¿eh? Él también es verdad que lleva muchos años Participando en Compety, ¿vale? Pero ha llegado a finales y tal, ¿no? Por ejemplo, ponéis, yo que sé A Lucky, ¿vale? Que está en Humble Y son 30.000 pavos, ¿sabes? Capi me dijo que tiene 21 Sí 21 O no está actualizado O son 17 Si yo le di a Capi Nace en 2007 Me ponen 17 Aquí O te han engañado, Ángel O yo que sé Porque en la gráfica sale 14 Uno ¿Sabéis quién es este? Ese Es este, mirad, ¿vale? Banet, ¿vale? Os vais a Banet Y sale aquí Neax, ¿vale? De Reverso La Liga Ha sido para esta Champions Sí Violación de la Regla elegida Edad 9 de julio De 2023 Y Es indefinido Es decir Que Neax seguramente No esté ni, ¿sabes? Esté permabande por vida Y Neax pues tiene De Russia y de este rollo Y tal, ¿sabes? Es decir Ha ganado aquí Torneo Pero bueno Fuera de eso Saben, ¿vale? De Chasmag La Ramacup Tatatatutla Dejan el quitar Uname Blablabla, ¿sabes? No, pues es que tiene earning Obviamente Tiene earning ¿Sabes? Tiene un earning De 543 ¿Eh? Ha ganado Ha ganado Que WWE Creo que ha acabado Del equipo En fin Ya lo vimos Este año, ¿no? Después aquí Tenéis Los que más Mayores son Empezando por abajo A Chile con 25 Willis Poo, Ekwak y Kenji con 26 Aspartame, Auge y Sanbelli con 27 Cupidi Ace, OG con 29 Y MMA con 30 De los cuales, vale 1, 2, 3 4 5 6 Y 7, creo que están retiras ya La cosa es, si sale aquí Oldest, vale, no sé por qué está aquí 41 Entiendo que Había jugado alguien con 41 Años, aquí el máximo que hemos visto Pues 41, ¿sabes? 41 años Pues no sabes quién ha sido, pero vamos Locura, después ya como último Tenemos aquí las organizaciones que Más dinero han ganado a lo largo de toda La historia, ¿vale? Desde el 15, nada, vamos a bajarlo 130 Underrated ha ganado 1090 como organización, ¿vale? Vamos a buscar Organizaciones que sean interesantes, ¿vale? Porque los que no conozcamos, pues nada Blood Demon, por ejemplo, de NA 1.700 Elevate, ¿eh? Que está aquí nuevo 2.500 Poquito para lo que es Reverso Gaming 3.000 Reconic Esports de Cesar 3.600 Batra Gaming Está por aquí también 4.600 Kebab 5.600 Juan Danilo Este no es el equipo de De Dance Puto Dance, tío 5.700, ¿eh? Code Magic Black, ¿eh? Que tiempo 6.078 Fenice Está por aquí, ¿vale? Que ha ganado 6.700 Olympos Squad 7.500 F.A.SIG Que este era el equipo de Antonio Saffe 7.500 Level E-Sport Está por aquí Que ha ganado 7.800 Mystic E-Sport, ¿vale? Aquí 8.000 pavos Y Baguette Lo mismo 8.999 Arnequesito, ¿eh? Que tiempo 9.200 One Tree Pony 10.000 pavos, ¿eh? El corto de los 10.000 Zero Zone Zero Zone, tío 10.000, ¿eh? STMN EU 10.000 MR2 Por aquí también 11.000 Pirates 11.000 Fíjate que el Pirates No vean Race 2PL Aquí está mal No es DA Es DU 2PL 12.200 Space Station Gaming Brasil 12.500 Doxter Lobster Buah Qué tiempo, ¿eh? 12.700 Blob Demon EU 13.700, ¿eh? Tingo Gurchiki, ¿eh? Aquí Se ha colado Este año Y es top 76, ¿eh? 14.000 Own Fantasy 14.000 también Piones Oceanus También unos 14.500 No está nada mal Marruecos 19.000 Nones 20.000 Chasma Gaming Que bueno, pues de Chasma Podríamos hablar De los incompetentes Que han sido Durante toda su Vida ¿Vale? Literal Porque Chasma Nunca pagó a sus jugadores ¿Vale? No sé si lo sabíais Pero Chasma Es una Es una organización De timo Es una vergüenza Nunca pagó A los jugadores Y de hecho Chasma No era ¿Vale? El de EU Por lo menos Y el de NA Y Chasma Lo que pasó con Con ellos Es que lo denunció El equipo de De los actuales campeones Los de Z En plan No, wey Todo este rollo Como estuvieron con ellos Los denunció No sé si os sabíais Pero bueno Clash Latam 22.000 Chasmag EO 24.000 Y no pagó a ningún jugador BC Gaming 24.000 Sky Comparta Ese Kaka Lala Este si es el de Antonio ¿Verdad? A lo mejor ya no está Dance Ah mira Aquí está Antonio Caerlo Joaquín Sí, sí, sí Estaba aquí 25.000 Marco Gaming Revised por ANR 25.000 también Eclixar También por aquí 26.000 Sofri Alien Dios Qué tiempos 28.000 Tío Crazy Clan Otro equipo Que tampoco pagó A sus jugadores 33.000 X Gaming Que fueron baneados 35.000 Porque hicieron trampa En una final mensual Space Station 40.000 Y ya aquí llegamos Al top 30 Mini P.E.K.K.A 42.000 TIG Origin Esto es como llegaron A un mundial Ganaron dinerito también 57.000 Qué locura Zest Latam 66.000 Que es el mismo que Zero Zone Pero bueno O sea no sé por qué han puesto Zest Latam y Zero Zone Cuando Zero Zone cambió el nombre Para llamarse Zest Pero bueno Tendrían que juntarlo Tendrían que juntar 66.000 Con esto Que son 10.000 Es decir 76.000 ¿Vale? Por lo tanto Tendrían que estar por Aquí Por encima de Team Flash ¿Vale? Team Flash Que tiene 70.000 Humble 83.000 Que no ha hecho más Y llegamos al top 20 Luminosity Gaming 85.000 The Foodies Por Revenant Esports 89.000 Y llega Team Queso Y rompe la verdad De los 100.000 Y llega a los 114.000 17.000 Noval Esports Core de China 140.000 Code Magic Normal y corriente 154.000 Crazy Raccoon 162.000 Top 14 Drive Gaming EU 170.000 Nova Que ganó en 2019 203.000 Dios Como rompen las barreras PSG 2020 265.000 Y Z Division One 308.000 Con el MSI Top 10 Inz 308.000 Navi 343.000 Class Top 7 367.000 Totem Que ganó aquí El Mobile Master 2022 2023 424.000 Z Division 0 Que sería 444.000 Es decir Sumarle esto A lo mismo Pero bueno En general Sería Lo dividieron Pero vaya Que aquí está El señor Z Que lo estáis viendo STMN 539.000 SK 573.000 Drive Gaming En general 582.000 Y llega aquí El que mea Todo el equipo Z Division Ganador De 2021 Y 2022 De las finales Perdón Y 2023 De las finales Mundiales 962.000 Dólares O sea Que barbaridad El equipo Le saca 400.000 Al segundo Ganando Dos años Y teniendo Los mejores Los mejores jugadores Vaya O sea Tensei Tensei Si de tampo Y achapi Aquí tenéis Todo Podéis ver Todo Lo que Lo que podéis ver Los tournament Los que son Tier S Los que son Tier A Y todo Vale En general Lo que se ha generado Vale Total Aguad 468.000 Aquí 1.600.000 Aquí 2,4 Millones 2,4 Millones 2,3 Millones Y 1,1 Millones Es decir Veis un poquito Como ha bajado De 2022 Y 2023 A 2024 Es Bueno Ha bajado un montón Como ya sabéis ¿No?